Vamos contigo, Alan Rodríguez, tienes información, por desgracia, del cuerpo de este muchacho que apareció hoy sin vida, Norberto Ronquillo, que ha conmocionado a muchos. Te escuchamos, Alan. Buenos días, el día de hoy en la mañana se dio a conocer la noticia de que el cuerpo de Norberto Ronquillo fue localizado ayer, aproximadamente a las ocho de la noche, en la alcaldía de Xochimilco. Bueno, lo que tenemos al momento de información, si estamos afuera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, esperando el arribo del cadáver, el cual nos acaban de informar que acaba de salir de la agencia del Ministerio Público correspondiente al lugar en donde lo localizaron. Al momento, en el lugar nos encontramos algunos medios de comunicación, esperando la llegada del arribo de este cuerpo, tampoco han llegado familiares, únicamente podemos observar a la entrada la espera de este cuerpo. Sin embargo, pues bueno, lo que sabemos es que fue localizado en la alcaldía de Xochimilco, por lo cual, pues bueno, finalizaron las búsquedas y va a haber movilizaciones en torno a la escuela de este joven. En la Universidad del Pedregal se va a realizar una misa, al igual que tres días de luto fueron los que declaró el director, el rector de esta universidad. Al momento estamos esperando, como te repito, la llegada del cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses esta mañana en la Ciudad de México. De acuerdo, Alan, gracias.